Os presentamos la visión de agilidad de AT Sistemas. La entendemos como la capacidad de una organización para poner lo antes posible una nueva idea de negocio en producción, es decir, para optimizar su time to market. Tendremos en cuenta a negocio y a desarrollo, y por supuesto, a todas las estructuras corporativas intermedias que participan en el ciclo de vida de sus productos software. Empezaremos siempre involucrando a negocio. Técnicas como BDD nos ayudarán a mejorar la comunicación con un lenguaje más tabulado. Los equipos de desarrollo comienzan ya a emplear metodologías ágiles, Scrum, Kanban… A partir de ahora será muy importante medir el impacto de los cambios. Un ejemplo de ecosistema flexible sería Atlassian. Sin embargo, la orientación a los productos software requiere equipos heterogéneos. Esto permite que todos los representantes del ciclo de vida de un producto software colaboren en su día a día. Aún así, siempre deben existir dos dimensiones. La primera, los productos software en los que participan estos representantes, y la segunda, sus comunidades, para que el conocimiento se extienda en la organización. El responsable de Quality Assurance participa desde el inicio en la definición funcional con el Product Owner, y establece cómo se van a probar dichas funcionalidades, pero si se trata de escenarios críticos, los automatiza. Además, podremos potencialmente automatizar los criterios de aceptación expresados directamente por negocio. Normalmente, puede ocurrir que el equipo de desarrollo se enfrente a un gran producto software, con muchos años de desarrollo, un monolito. Para agilizar el desarrollo, tendremos que separar la configuración dependiente de entorno del código, y no depender de equipos de bases de datos según peticiones, sino expresar en formato incremental la estructura y el juego de datos necesario en cada incremento de producto. Estos artefactos se versionan en cada release para posteriormente ser fusionados y aplicados en el momento del despliegue. Con este escenario, aumenta la agilidad, pero seguimos contando con un cuello de botella, la infraestructura basada en peticiones e intervención manual. El DevOps aparece para participar desde cero con el Product Owner, pensando en los requisitos no funcionales y en la infraestructura necesaria. Un cambio conceptual muy importante es el de la infraestructura como código. Un DevOps desarrolla infraestructura, modelando en un descriptor de texto las necesidades. Sin embargo, para que se ejecuten, es necesario que la infraestructura se exponga como una API. Puede serlo como IaaS o Infraestructura como Servicio, es decir, API de Infraestructura de Bajo Nivel, o PaaS, Plataforma como Servicio, para permitir el modelado de los conceptos de alto nivel de nuestra infraestructura. En este escenario, el ciclo de vida completo del producto software estará automatizado y gestionado como activos de código, sin depender de peticiones y respuestas. A continuación, podremos seguir escalando la agilidad dentro de la organización, mejorando la gestión de la demanda y habilitando canales para que las necesidades de IT lleguen a negocio. Dando un paso adicional, podremos permitir el escalado de funcionalidades de negocio concretas y no de todo el producto software. Pasaríamos de arquitecturas monolíticas a modelos basados en microservicios. Aquí es fundamental colaborar con negocio para establecer esa partición funcional. Los microservicios requerirán que afrontemos nuevos retos técnicos, orquestarlos entre sí, centralizar sus logs, mejorar la dependencia de unos servicios con otros antecaídas. Además, los microservicios se prestan mucho al uso de contenedores, ya que estos encapsulan su runtime en procesos de ejecución pequeños y bien definidos. Al tener separadas las funcionalidades de negocio y su runtime, podremos escalar más fácilmente de forma horizontal. La inversión en la automatización de nuestra infraestructura es compatible con los contenedores, ya que los principales IAS y PAS los soportan. La orientación a microservicios nos permite finalmente desplegar funcionalidades según finaliza su desarrollo. Ya conoces nuestra visión de agilidad. Si quieres conocer más detalles e informarte sobre nuestro modelo de implantación, contáctanos.